Tweet, mayor que, mayor que enfermos de cáncer en Bolivia se crucifican por falta de atención médica nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que enfermos de cáncer en Bolivia se crucifican por falta de atención médica un grupo de enfermos de cáncer se crucificó y realizó bloqueos callejeros en La Paz, la capital administrativa de Bolivia. Para exigir la restitución de la atención en la única unidad de radioterapia pública de la ciudad que permanecerá cerrada por seis meses. Un grupo de enfermos de cáncer se crucificó y realizó bloqueos callejeros en La Paz, la capital administrativa de Bolivia, para exigir la restitución de la atención en la única unidad de radioterapia pública de la ciudad que permanecerá cerrada por seis meses. La protesta de los enfermos comenzó con una marcha que comenzó en la clausurada unidad de radioterapia del Hospital General de La Paz, administrado por la gobernación, y recorrió varias calles hasta llegar al Puente de las Américas, donde algunas personas se crucificaron en señal de protesta. Lea, la representante de los pacientes enfermos de cáncer, Rosario Calle, dijo a EFE que el Hospital General es el único lugar público donde hay radioterapia, al que recurren personas sin recursos y sin seguro de salud. Atribuyó el problema a la, negligencia, de las autoridades ya que, según aseguró, los equipos fueron donados hace más o menos 20 años y que datan de mediados del siglo pasado. Calle incluso recordó que algunos profesionales que llegaron a prestar sus servicios en ese establecimiento renunciaron, porque, no podían trabajar en esas condiciones, por ello cursaron notas a la gobernación y al Ministerio de Salud con el afán de hallar una solución. El Servicio Departamental de Salud, SEDES, decidió la semana pasada cerrar la unidad de radioterapia por seis meses como medida a una valoración de expertos que aseguró que los equipos estaban obsoletos y que sugirieron una total reestructuración. Lea más que nos están diciendo, que nos tenemos que morir, queremos vivir, tenemos hijos, tenemos familia, mencionó a EFE Lilly, una mujer a la que se le diagnosticó la enfermedad y que salió a protestar a pesar de su condición. El cáncer avanza y no tiene paciencia, nos está devorando interiormente, señaló y pidió una solución a las autoridades regionales y nacionales. El cierre de la unidad de radioterapia ha hecho que varios enfermos sean derivados a otros centros médicos, sin embargo quienes se movilizaron hoy aseguraron que esa medida no ha sido para todos. Los pacientes de cáncer señalaron que los costos del tratamiento son muy altos en hospitales privados. También, son 4.500 dólares, considero unas 25 sesiones, comentó una de las integrantes de la manifestación. El colectivo que contó con la presencia de unas 30 personas, y que mostró pancartas con leyendas como, queremos vivir o, no queremos morir, dijo que la situación arrastra al menos a 60 enfermos y que ese número podría aumentar. En declaraciones a F. Yola, una mujer de 50 años con diagnóstico de cáncer de matriz, señaló que asistieron los que pueden caminar y que la mayoría está bajo internación, bajo tratamiento. Es atentar a nuestra vida, no hay soluciones, no hay tratamiento completo, enfatizó. Además, el tratamiento consiste en sostener sesiones paralelas de quimioterapia y radioterapia para que sea efectivo, sin una de ellas el procedimiento es incompleto y el gasto insulso, señalaron quienes padecen la enfermedad. El colectivo prepara una huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones para el tratamiento de su enfermedad, sin embargo evalúan que quienes adopten la medida sean solo familiares y no los mismos enfermos, ya que ello complicaría aún más su salud.